Hola chicos, aquí pueden observar una ferromax con el nuevo esquema chicos. Vamos a salir. Ahí está el nuevo esquema chicos. Voy a pasarle tantito chicos para que no se me acabe el espacio. Bueno, adiós. Aquí pueden ver, vamos hacia el nuevo esquema chicos. Ya llegamos a este ferromet con el nuevo esquema. Aquí tenemos el nuevo esquema. La cabina del chofer está aquí. Bueno chicos, haré otro video cuando ya se vaya. Adiós.